¿Para quién me dijo de dónde es usted? ¿Para quién me dijo de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa parranda? Si es tan amable, tanquelo otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Oiga mi compa, usted no es del baile Del Magdalena ni de Bolívar Pues en la coa que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije, si usted le inspira Sabes la tierra de dónde soy A mucho gusto y a mucho honor Yo soy el centro de la Guajira Hey Boy Hey Mayompe Mayompe with my head Hey Hey ¡Gracias!